que se registró el domingo pasado, donde el presidente la convoca y da un mensaje a todos los señores. Primero, reconocer que es una marcha importante, se asistió muchísima gente. Habrá muchas aristas en qué condiciones asiste la población. Lo que no podemos negar es que es una marcha interesante, es una marcha importante que se da cita en la capital del país, en la Ciudad de México. Y bueno, habrá quienes fueron de manera muy convencida, habrá quienes a lo mejor no tanto, a otros quizá obligados a ir. Por eso digo, hay diferentes aristas en la marcha. Lo que yo percibo, y es algo de lo que yo he comentado y que no pienso entrar, es en una posición, en un esquema de que esta marcha tenga que ver con seguir polarizando lo que pasa en el país, con dividir al país. Me parece que hoy por hoy, bajo el esquema en el que se presenta esta marcha, es por el cuarto informe del gobierno federal. Y que bueno, me parece que lo que más necesitamos es que haya resultados positivos, que las cosas mejoren, eso es una realidad y lo conocen y lo saben todos los mexicanos. Ahora, también es importante decirlo, surge de una marcha anterior, una marcha ciudadana que tuvo que ver con un impacto todavía más importante, diría yo, porque fue una marcha natural que se da por las ciudadanas y ciudadanos de todo el país, defendiendo una de las instituciones más importantes de nuestro país, que es el árbitro de las elecciones. Y me parece que también de ahí surge esta otra marcha del presidente, y bueno, con sus diferentes matices, pero reconociendo que hubo mucha participación, y eso también es importante decirlo. Diputado, el presidente del PAN Nacional, Marco Cortés, hacía una referencia de, pues, investigar de dónde salió todo este recurso para mover a esta toda gente que visitó a la Ciudad de México el fin pasado. Pues, ¿tu opinión acerca de esto? A ver, la verdad es que se especula mucho sobre esos temas, incluso circuló mucha información por grupos de WhatsApp, donde costó tantos millones esta marcha. Bueno, me parece bien lo que dice el presidente del PAN, ojalá así se investigue, se analice el tema. Es evidente que para una movilización así se ocupan recursos. Hubo mucha evidencia, muchos videos de muchísimos camiones que trasladaron a las personas. Habrá que ver de dónde se consiguieron esos camiones, quién los pagó. Todo lo que implica una movilización así de esta magnitud, ¿no? Yo no dudaría, no dudaría que sí hubo intervención de recursos. Habrá que ver de dónde, y estoy de acuerdo con lo que dice el presidente del PAN, que se investigue. En otros temas, pues, se dio una marcha ahora a favor de los animales este domingo aquí en el estado de Colima. Pero, sin embargo, también vimos en redes sociales las pésimas condiciones en las que se encuentran los animales del ecoparque. ¿Tu opinión acerca, respecto, sobre precisamente estos derechos de los animales que se están impulsando? A ver, yo creo que esa marcha es todavía más importante, hablando del estado de Colima que cualquier otra marcha. Porque es una causa que es real, que ahí está. Que hemos avanzado, sí, pero que hace falta mucho por hacer. Yo me sumé de una manera importante compartiendo la iniciativa que se convirtió en ley que aprobamos aquí, que es para la protección y bienestar de los animales de compañía. Entiendo que por ahí también se consideran en esta causa importante. Y he visto también en redes cómo se ha manifestado la misma población sobre el tema del ecoparque. Yo la verdad es que tengo el compromiso de antes de hacer algún posicionamiento, algún exhorto o alguna situación aquí en el Congreso, lo primero que voy a hacer es visitar el ecoparque, conocer las condiciones, tratar de platicar con el personal que está ahí, qué es lo que está pasando, por qué, si es que están en esas condiciones, por qué están en esas condiciones. Y bueno, pues poder encontrar sobre todo que se les genere una mejor calidad de vida a los animales. Eso es lo más importante. Pero de entrada yo diría que esta marcha para mí fue más importante de manera personal, porque es un tema que a mí me apasiona y que seguiremos impulsando. ¿Sobes en qué situación está la iniciativa? No, la verdad no. Tengo dos días que yo empecé a ver sobre este tema en redes. Hoy precisamente pretendo platicar con los compañeros del Partido Verde Ecologista, que es parte de la agenda que ellos seguramente deben de traer. Si no es que hoy presentan algo ya, seguramente. Y si no, pues ver cómo lo podemos trabajar en equipo y poder fortalecer una propuesta que le dé beneficio primero y le genere una mejor calidad de vida a estos animales. ¿Gustarías echarla por atrás en dado caso de que no se cumpla con las condiciones? Pues yo creo que había que revisar el tema. La verdad es que no sé en qué condiciones está esta concesión, pero si se pone en peligro la calidad de estos animales, pues yo creo que habría que valorar qué decisiones tomar y sobre todo pensando en el bienestar de estos animales. Diputado, también aparte de estas condiciones que se hacen en el parque, pues vemos también el negocio de enfrente, ¿no? Sí, lamentable, porque digo, yo creo que todos en algún momento llegamos a ir al tobogán, fuimos a convivir con la familia ahí. La verdad es que yo me andaba ahogando en esa madre del tobogán. Esa es la única experiencia y recuerdo que tengo, pero mala. Negativo en el sentido de que no tuve una experiencia tan satisfactoria, pero lo que sí es que convivía muchas familias y me parece que es un espacio perdido, donde podría estar la familia y las personas conviviendo, que creo que es falta, es parte de lo que nos hace falta. Rescatar ese tipo de espacios públicos, bueno, no sé, dentro de la misma concesión me imagino, y era público seguramente, hoy pues por eso está en esas condiciones. Nos hace falta, nos hace falta rescatar y poderle generar a la población mejores condiciones de convivencia, generar un mejor tejido social y me parece que ese es un espacio que podría estar generando cosas positivas en lugar de cosas negativas. De acuerdo. Gracias. Gracias.